porque me llegó la data hace aproximadamente un mes, me dicen Steffi está en la guardia y me preocupé un poco, voy a decir quién es así puedo contar bien la historia, me llega la data hace un mes de que Chano estaba en la guardia de una clínica súper importante en Punta del Este, acompañado con esta chica, diosa total, y me preocupé un poco porque la verdad es que sabíamos que Chano había tenido problemas, entonces le escribí y le dije Chano estás bien, qué pasó, y su respuesta fue, a ver, no quiero prejuzgar antes, después ustedes me dirán qué piensan, cuando le pregunto Chano estás bien, me dice sí, todo bien, porque solo tenía un poquito de tos, entonces me fui a ver, pero estoy re bien, me dijo estoy limpio hace ocho meses, la verdad es que estoy re tranquilo, eso me alegró muchísimo porque lo que me decían, que en la guardia como que la chica, su novia, que ahora se las voy a presentar, hablaba con la, vieron que cuando uno viaja contrata una asistencia, entonces hablaba como pidiendo que los atiendan, y ella le decía a él, vos esperás en la camioneta y cuando te llaman, te busco y entras. Claro, pero eso por ahí, por la fama. Puede ser, entonces él se ha ido de la camioneta, pero ella hablaba como para que lo atiendan a él, por eso quería chequear, y él me dijo, fue una pequeña tosecita, eso me contestó más temprano. Más tarde me cuenta otra cosa distinta, otra versión de la misma situación. ¿Qué te dijo? Me dijo que en realidad habían ido porque la chica se sentía mal. Yo creo que, ¿sabés lo que le creó? Le creó la primera versión, le creó la que estaba con tos. Capaz que era una pavadita, sí. Pero viste que a veces los famosos se empiezan como a perseguir, entonces ahora he dicho, uy, le dije a esta que es rechusma, por vos, que tenía tos, va a salir publicado en todos lados, que fui a atenderme, van a empezar las especulaciones, entonces por ahí se arrepintió, y dije, no, no, era ella. Yo creo que fue una torpeza, pero inocente. Yo lo cuento así como pasó, porque es la manera del contacto. Es lo que te curo, lo que analizo de la situación. Bueno, igual se lo escucha súper bien a él, está bárbaro. Me dijo que estaba en punta, que estaba solo y que allá había dos amigos. Me negó a estar con ella, que la verdad es que es la segunda persona que la ve. Aparte, ¿sabés qué otra cosa me da a verdad? Es como que te haya dicho, y hablamos de este tema porque él lo ha contado, porque si no, no estaríamos hablando de un tema de adicción de una persona que no lo ha hecho público, ¿no? Que él te haya dicho, hace ocho meses que estoy limpio, o sea, me da como... Sí, yo le creo y la verdad que es una re buena noticia. Seguridad en lo que dice, le creo, quizás, ¿entendés lo que te digo? Sí, seguro que sí. Digo, hace ocho meses que estoy limpio. Debe haber sido una pavada o quien no pasa por la guardia, ¿no? Bueno, y recién llegó al aeropuerto y estaba acompañado por ella. Estoy hablando de Malena Rivarola. Tenemos la foto acá de ella, es muy diosa. Ah, diosa Malena. Muy linda Malena. Tiene un Instagram artístico y otro que es de ella propio. En la cuenta de ella, Malena Rivarola, guión bajo. Chano ya le pone corazoncitos, ¿eh? Le pone comentarios, ahí en la que está en bikini se ve el comentario de Chano. Ese es su Instagram. Este es su Instagram, sí. Es muy, muy linda. ¿Sabés a quien tiene un aire en algunas fotos? A Melody. ¿De sí? A Melody Luz. O no, mirá acá. Acá parece Melody Luz. Puede ser. Pero re diosa. Y otra cosa que me... A ver, opinando desde afuera, ¿no? Que me gusta de esta chica, por lo que acabas de contar. Que ella lo acompañó, se ocupó, llamó, no lo hizo público. Ahí están los corazones. No, de hecho, yo a ella le escribí y no me contestó Chano porque tengo confianza, entonces me cuenta de la vida. ¿Te acordás que había una chica que lo había empezado a tuitear hablando de Chano? Que no sé qué. En un momento muy crítico de la salud de Chano. Que sentía, pobre la chica, capaz que no hay que ver, pero sentíamos que no la estaba cuidando a Chano y que no era lo que él necesitaba en ese momento. Y esta chica, por lo que contás, súper bien. Así que ojalá que sea... Y lo acompañó, se ocupó, llamaba. Que se dé para los dos. Sí, ojalá. Sí, le hace bien y eso es lo más importante. Así que nos alegramos y que esté bien de salud. Y están en Argentina hoy. Acaban de aterrizar. Ya llegaron. Sí, creo que él tiene unas fechas aparte, unas presentaciones que las cuenta en sus redes. Así que seguro le meta un poco a la música. ¿Y ella es argentina? Sí. No sé. La voy a investigar un poquito más. Seguramente estarán parando en la casa de Chano. Seguro. Eso ya lo especulaban. Sí, igual él es muy así. Él es muy de... Sí, es re noviero, como que te da todo enseguida. Con todas las novias hizo eso. Divino. Ojalá que les vaya muy bien.